Hemos recibido la posibilidad de este incremento a partir de junio de este año hasta mayo del 2018. Consiste justamente en el problema que tuvimos fin de año, que más allá de los dichos y opiniones que tuvimos de mucha gente en contra que el club no nos pudo conseguir el gremio, en esta oportunidad, ellos haciendo un resarcimiento, por decirlo así, la Cámara Empresarial nos otorga en el mes de junio 1.000 pesos no remunerativo y 1.000 pesos en el mes de julio también no remunerativo. De esa forma se tapa ese flux de fin de año que no pudo ser. Y por el otro lado, en el mismo mes de julio nos otorgan un 12% no remunerativo también, que forma parte de este incremento salarial 2017-2018. En el mes de diciembre, dentro del mismo año que es la novedad, tenemos otro 12%, totalizando un 24% para todos los afiliados de la hotelería, gastronomía, todo lo que es bar, restaurante, confitería, heladería, sandwichería, whiskería. Esto nosotros sabemos que no alcanza. Nosotros empezamos con una negociación de 30%, que más o menos seguramente algo podemos de esa forma con un 30% estar cerca de lo que hoy por hoy es la inflación. Y los privados que se acerquen, como dije anteriormente, de 8 a 12, de 16 a 20, a nuestro local que les va a ser entregada la escala salarial para que lo estudien, cómo ellos van a tener que fijar en cada recibo de los distintos compañeros y compañeras que están trabajando hoy por hoy. Gracias. Gracias.